Espero que salga todo bien, lo estamos organizando con mucho empeño, con muchas ganas y estoy convencido de que vamos a salir de ahí mucho más unidos y con un objetivo claro, seguir gobernando la Comunidad de Madrid y recuperar muchos municipios que están a día de hoy en manos de la izquierda y ese es el objetivo que tenemos que marcarnos en este Congreso. El alcalde solamente con su presencia y junto con Isabel Díaz Ayuso es un tanden demoledor y evidentemente veo a la izquierda muy preocupada con ese tanden, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad de Madrid y además nos van a ayudar al resto de municipios a fortalecer nuestra imagen, que es también lo que necesitamos. Bueno, la pregunta... ...está terminándola con unos servicios públicos importantes. Esa es la ponencia realmente y la que está marcando José Luis Martínez Almeida en el propio Ayuntamiento. Sí, sí, al hacerme esta precisión... Hay que romper con esa tradición de izquierdas que hay en el sur, porque se han apropiado de determinados municipios y sinceramente yo como vecino de Leganes, 46 años de mi vida viviendo allí, me niego a que eso sea así. Tenemos que romper. ¿Por qué? Porque además estamos empobrecidos socialmente, económicamente y culturalmente. Es decir, el mundo es más grande, como os he dicho anteriormente, vengo del sector privado y he visto cómo se está funcionando en otras ciudades y en otros municipios y yo digo, ¿por qué mi ciudad no es así? ¿Por qué tengo mi ciudad con ratas? ¿Por qué tengo mi ciudad donde le faltan 90 policías y tengo un alcalde inútil e incapaz de contratar a esos policías? Que hay noches en las que no hay un patrulla en la calle y no han podido salir porque les faltan efectivos, les faltan recursos humanos. ¿Por qué tengo una escuela conservatorio municipal donde años enteros nos tiramos sin un profesor, por ejemplo, de contrabajo? Por lo que significa para el alumno que al final tiene que abandonar la disciplina. Ahora, eso yo tengo que luchar con todas las fuerzas posibles para revertirlo y la manera de revertirlo es que ahí gobierne el Partido Popular. Hablo de Leganés, pero que en Getafe tenemos exactamente la misma problemática. Tenemos, por ejemplo, en Alcorcón una alcaldesa condenada y cuando yo veo sacar aquí esta moralidad por parte de la izquierda y vemos que al frente de una institución como es el Ayuntamiento de Alcorcón tenemos a una alcaldesa condenada. Es cierto que la sentencia no es firme ni la ha recurrido, pero mira, se está escuchando hablar sobre el emérito, digo, parece ser que alguien que ni ha sido imputado ya se le está juzgando por parte de la izquierda y ya se está declarando culpable. Y ellos cuando tienen una alcaldesa condenada ahí la mantienen. Esa es la realidad de la izquierda y al final fundamentalmente ilusión. Creo que Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones autonómicas, esa ilusión no podemos negar que es evidente, ha arrastrado la ilusión por cada rincón de la Comunidad de Madrid. Y ahora lo que quiere es poner auténticos líderes en cada uno de los sitios para seguir ilusionando a los madrileños y recuperar esos sitios. Y si es posible a la Comunidad de Madrid llegar a una mayoría absoluta para de verdad no tener ninguna dependencia de nadie y tener un partido fuerte. Y ese empuje, esas ganas, quien las tiene verdaderamente se llama Isabel Díaz Ayuso y estoy convencido de que el equipo que monte a su alrededor.